muy marcada, muy especial, buen compositor, buen cantor y además, bueno, también se busca otros horizontes en la música, se arriesga y eso está bueno también, así que con nosotros el amigo Jack Caremanso. ¿Cómo estás hermano? Un gusto saludarte Frank, querido, ¿cómo estás? Un placer enorme estar acá con vos en tu programa y con la gente hermana de Entre Ríos, provincia que amo y tengo mi documentación entrerriana, ya te digo. Sí, ya te van a hacer pasaporte en cualquier momento acá, pasaporte entrerriano claro. Me gustó lo que dijiste de cantor porque yo siempre recalco ahí que no soy ni cantante ni guitarrista, sino un cantor y guitarrero, que es muy diferente. Claro, claro, claro. Sí, porque bueno, se nota esa esencia cuando uno te escucha de esa simpleza y naturalidad para interpretar, para mostrar tus canciones ¿no? Bueno, es lo que intentamos básicamente llevar esas historias nuestras de ahí, de nuestro litoral a las canciones. Trato de que la mayoría de las poesías que escribo para las canciones tengan esa temática del patio, de la casa, del río de las vivencias criándome con mis abuelos ¿no? Y a la vez también ese mensaje ambiental que me gusta dar del cuidado del medio ambiente en algunas canciones tratar de meter un bocadillo de vez en cuando sobre eso para hacer mi aporte también al cuidado del planeta en estos tiempos vapuleados Mirá, tocás un tema justo bastante delicado en estos tiempos ¿no? Y te pregunto ¿eso es una batalla perdida o podemos seguir luchando? Yo creo que toda batalla que todavía esté dándose lucha no está perdida, digamos y en estos tiempos las agrupaciones ambientales han han crecido y se ha se ha generado un movimiento ambiental de conciencia pero no por ir en contra de nadie sino al contrario para ir a favor de la vida básicamente creo que estamos tomando conciencia de la problemática ambiental y bueno los artistas viste que siempre han hecho su aporte en ese sentido en todo tipo de luchas que tengan que ver no solamente con lo ambiental con lo social pero bueno me encanta que que la gente en estos tiempos también como se como se juntan para pedir por reclamos obviamente necesarios hoy en día y en estos tiempos por supuesto también lo hagan para fomentar el cuidado del medio ambiente es necesario necesario y no está perdido no está perdido es más la lucha recién arranca así con con todo ese poderío digamos y bueno se van a lograr cosas que que van a servir a futuro para para que el mundo siga girando si yo creo que las nuevas generaciones ya los chicos de los 20 añeros te diría para abajo este ya están creciendo de otra manera con otra conciencia en ese aspecto y es más hasta nos corrigen muchas veces y eso creo que nos da esa esperanza que vos estás diciendo tal cual si las nuevas generaciones vienen con ese cambio también de chip este con lo que tiene que ver con el medio ambiente pero bueno a veces las potencias y las empresas y el sistema bueno esa es la lucha digamos más la más grande claro la más grande que parece imposible a veces pero bueno el arte está ahí siempre firme para colaborar y dar su granito de arena en este en este en este decir sobre el cuidado de nuestro planeta tenemos mucho que hablar mucho que escuchar así que vamos y vamos con alguna cancioncita para ir empezando esta peña este ratito con vos ¿te parece el chacaré? por supuesto vamos hablando de pueblos historias voy a hacer un pedacito de una chacarera que le había hecho a doña Laureana que era una curandera de mi pueblo donde mis abuelos nos llevaban a curar el empacho y el ojeo ahí a la casa doña Laureana una viejita humilde que importante y bueno esta versión la hice en el 2017 de mi disco acoplando cielo cuando la hicimos junto al rally y bueno siempre me gusta cantar un pedacito de esta porque sigue remarcando un poquitito la historia de los pueblos ¿no? bárbaro te escuchamos se despiertan los gurises padeciendo algún dolor grito y llanto por el barrio se preguntan ¿qué pasó? entonces sucede lo que siempre sucedió comadres corriendo a buscar un buen doctor nadie se imagina donde fuimos a parar a curar con el empacho mal del ojo y algo más alto y a Laureana curandera del dolor tiene de las penas de mi corazón que lindo una pinturita que lindo que lindo Chacaré capaz que estas preguntas te la hacen siempre pero bueno siempre es lindo saber de dónde es el origen de este nombre que usás Chacaré Manso ¿por qué elegiste ese nombre puntualmente? bueno yo más de gurí escribía poesía siempre me gustó escribir poesía y de hecho ahora estoy terminando un librito de poesía que lo tengo ahí a medio terminar y siempre firmaba como Chacaré Manso pero por el simple hecho de que la gente piensa que el chacaré es un bicho agresivo está esa imagen del cocodrilo también que es de esa familia reptil digamos que pareciera ser agresivo pero sin embargo el chacaré cuando uno va lo visita en su hábitat te das cuenta de que que no es un bicho agresivo al contrario cuando ve un ser humano sale pitar digamos que no quiere saber nada de acercarse entonces venía un poquito para romper ese mito y una vez me invitan acá a una panfleteada en Plaza de Mayo en contra de los terraplenes ilegales que se están levantando los esteros libera obviamente alterando toda la fauna y flora de este humedal tan importante para el planeta y me dicen bueno necesitamos un correntino ahí que venga a cantar ¿cómo te presentamos? y bueno me pareció el momento indicado para encontrarle ese seudónimo también a mi parte musical y de ahí quedó Jacaré Manso ya para la música también 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 tengo una historia medio como de mucho rechazo con mi nombre por el abandono de mi padre en este caso digamos que bueno llevo el mismo nombre que él entonces hoy me siento cómodo con que me digan Yaca o Jacaré y estoy bien así digamos no me siento obviamente seguramente con cosas para trabajar con respecto al otro a mi nombre a lo personal exacto pero estoy bien me gusta me gusta porque además bueno también es un mensaje como te decía hoy de cuidado si el Jacaré está manso ahí por qué lo molestamos por qué alteramos su ecología su hábitat entonces es un mensaje también ambiental como decía hoy generar conciencia desde el seudónimo hasta alguna canción de vez en cuando claro cómo cómo venís transitando la música cuántos discos llevas grabado y cómo notás tu evolución en este sentido bueno ya hace poquito salió el Jacarrock Nacional que son estas versiones del rock nacional pero el Chamamé con invitados hermosísimos desde Ricardo Mollio Hilda Lizarazu La Noe Recalde ahí estamos viendo ahí estamos viendo El Oso lo grabaste con Ricardo Mollio en versión Chamamé la famosa canción El Oso ¿no? exactamente este clásico de Morris que seguramente muchos hemos aprendido a tocar la guitarra con esta canción claro te propongo te propongo escucharla un poquito y seguimos charlando a ver perfecto muy contento caminaba caminaba sin cesar las mañanas y las tardes eran días a la noche me tiraba a descansar pero un día vino el hombre con sus jaulas me encerró y me llevó a la ciudad en el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad conformate me decía un carpincho viejo ni un caltecho ni la comida han de faltar solo exigen que hagamos las piruetas y a los gurises podamos alegrar han pasado cuatro años de esta vida con el circo recorrí el mundo así pero nunca pude olvidarme del todo de mis bosques de mis tardes y de mí en un pueblito alejado alguien no cerró el candado era una noche sin luna y yo dejé la ciudad ahora piso yo el suelo de mi bosque qué lindo qué lindo Jacaré cómo fue eso de de trasladar ese ese circo al litoral esos animales modificados a los nuestros ¿no? bueno sí parte parte del concepto también que se fue generando del disco era regionalizar un poquitito estas versiones de canciones del régimen nacional muy muy arraigadas a la ciudad aquí a lo que es más el cemento entonces me interesaba esto de no solamente convertirlas en chamamé sino también en este caso llevar al típico oso que canta Maurice digamos pero convertirlo en el oso hormiguero típico de nuestro litoral y bueno claramente este es otro mensaje para en contra de la quema de los humedales y a favor de la ley de humedales que se viene manifestando tanto también en estos tiempos y en general cuando fuiste proponiendo a todos estos artistas del rock llevarlos o traerlos mejor dicho al litoral al chamamé ¿qué te dijeron? bueno el primero que hicimos fue con Hilda Lizarazu que hicimos canción para mi muerte que también junto con el oso muchacho ojos de papel y canción para mi muerte justamente son las tres primeras que aprendí a tocar en la guitarra así que hay como un orden cronológico también sonoro de mi vida en este disco y bueno Hilda que es correntina muchos no saben que Hilda es correntina es verdad entonces me parecía copado hacerlo con ella como correntina y además como corista de Charlie durante muchos años claro y bueno obviamente que les parecía un proyecto novedoso hacer canciones del rock nacional versionadas al chamamé y además curioso también que genera mucha intriga ¿cómo suena esta canción en chamamé? ¿cómo es esta canción en chamamé? claro que sí así que fue hermoso sin duda compartir el disco tiene dos referentes del rock nacional Hilda Alizarazzo y Ricardo Mollio y después lo que hago es compartir más con contemporáneos como te decía recién Damián Lémez ahí de Gualeguaychula Noe Recalde Clara Cantore de Córdoba el Clan de la Mariposa no me acuerdo qué otras personas más hemos compartido en este disco pero bueno en fin y Juan Piespina un gran guitarrista que hizo la mayoría de las guitarras del disco Enzo de Martini acordeonista ahí que ha compartido con vos también música bueno con Enzo y Juan Piespina tenemos el trío ahora para la presentación de este disco de Chamamé Mirá que lindo y bueno Yacaré contame un poquito de bueno nos ha costado todo este tiempo este este encierro que nos parecíamos estos animales que estábamos hablando ahí pero bueno ahora se está abriendo de a poquito todo contame por dónde vas a transitar cuáles son tus planes a futuro bueno ahora el 15 de octubre toco acá en Buenos Aires festejo mi cumpleaños 39 y además grabamos un disco en vivo este después el 17 voy para Mercedes este aquí provincia de Buenos Aires también y después voy a andar por Rafaela y después voy a andar también por por Chajarí el viernes 12 de noviembre vamos a estar ahí en Chajarí en Minca un espacio hermoso y por federación también al otro día este así que ahí vamos armando la agendita de a poco ahora que se va activando el trabajo por suerte y estuviste por Diamante donde tenés una barra impresionante además ¿no? no Diamante es como mi pueblo vos imaginate que desde que se pude viajar en pandemia no he ido a Santo Tomé todavía los únicos dos pasajes que he sacado hasta el momento han sido a Diamante así que amo amo ahí tengo muchos amigos hermosos mandamos un saludo ahí a Jorge Terra a Saurio Martínez a toda la gurizada de la Peña del Yaca han armado una Peña del Yaca ahí para ayudarme en su momento también cuando estuve medio flojo de laburo este hermosa gente la hermana los hermanos entre rianos la verdad que yo les debo un montón este disco de rock nacional y chamamé es acompañado por la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos no así por la gente de Corrientes eso habla un poco también de la afinidad y la valoración de Entre Ríos hacia mi trabajo y yo soy un agradecido en ese sentido buenísimo Jacaré no te podés ir sin dejarnos un pedacito otra cancioncita así ahí de entre casa ¿puede ser? vamos a hacer un pedacito de la sombra de sombrero entonces eso crece allí en mi patio un árbol nuevo para dar su sombra bajo el fuego del día que pasa y yo lo veo monte sol y silencio de pueblo y yo lo veo yendo para la islita remo y veo bien verde en la costa un árbol nuevo baila el zarandí y llora el sauce samba carnaval bicho carrosa y parche crece con el sol un árbol nuevo sombra y aire puro entre sus dedos nace con la luz un árbol nuevo fresquita la sombra de tu sombrero es lindo buenísimo bueno ya acá gracias por este ratito esta peña entre todos de canal 11 es tu casa y bueno te esperamos cuando guste por aquí un placer enorme Fran gracias a vos a tu audiencia y a los hermanos de Trerriano y que la música nos encuentre pronto para compartir algo juntos nosotros si señor siempre a través de la entrevista a ver si musiqueamos un poquito si señor en el próximo pasaje a diamante te esperamos me sumo a la peña me sumo a la peña del chaca que grande hermano bueno querido un abrazo grande gracias abrazo de Río hasta la próxima nos despedimos con esta nos despedimos de vos y nos despedimos del programa con esta linda versión y juntada que tuvieron con con ay dios con linda no 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 con lito vital dios se me fue